El día que me quieras, florecerá la vida, no existirá el dolor. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el chuchal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandí a la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Lastima abandoneó mi corazón, tu ronca maldición me aleva. Tu lágrima de ronca maldición me aleva, hasta el hondo bajo fondo donde el barro se supleva. Ya sé no me digas tener razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curva nada más, mi confesión. Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. Que tango hay que cantar, decime bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche que Malena se marchó. Que tango hay que cantar, decime bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión. Para llorar tu amor. Para llorar tu amor. Te quiero siempre así, estás clavada en mí, como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video